...divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Amén. Amén. Oremos. Amén. Amén. Señor, esté con ustedes. Con su Espíritu. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los acompaña ahora y siempre. Amén. 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 pero que el resto del día sea muy hermoso y la semana muy bendecida, con mucha salud y con el don del resucitado, la paz. Adiós. 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 Dios está vivo, Él no está muerto, Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Jesús es el Señor, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, 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 hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Felices, estamos muy felices de poder compartir con nuestra comunidad Jardín para Dios, al servicio del amor, qué tarde maravillosa, espero que se hayan sentido muy bendecidos, de verdad que el Señor ha resucitado. En la alegría del resucitado tenemos que ir y anunciarlo, como lo decía el Padre, tenemos que estar felices porque vamos de la mano de Jesús y de María Santísima, nuestra Madre. Así que Jardín para Dios, al servicio del amor, los esperamos para la próxima jornada, que sea una tarde bendecida para todos, para todos, 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 todos. Nos abrazamos y nos unimos en el amor del Señor porque Jesucristo está vivo, vivo. ¡Gracias a todos los detrás de la cámara! ¡Chao, Jardín para Dios, al servicio del amor!